Y en esta segunda parte de nuestro programa, quiero tener el honor de presentarles una vez más al doctor Erick Josué Rodríguez Mieres. Docente, investigador universitario, analista político y social, estudios doctorales en salud pública, comportamiento humano, expresidente del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar, como exdiputado de la Asamblea Nacional, fue miembro de la Comisión Antimonopolio de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión para Seleccionar los Rectores del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la Comisión de la Asamblea Nacional contra la Violencia, exministro del periodo de gobierno del presidente Hugo Chávez. Y psicoterrorismo mediático, una amenaza a la soberanía nacional, es uno de los títulos de los cuales es autor, una obra importante como otro, la disociación psicótica, arma ideológica de la contrarrevolución bolivariana, qué interesante esto, guerra económica, arma para neutralizar al pueblo venezolano, preludio de la violencia, síndrome de la gata loca, conflicto de desplazamiento social, y bueno, hablemos de la guerra psicológica para entrar en esa materia, querido doctor. Sí, bueno, primero, buenas noches, quiero compartir contigo, buenas y darte las gracias, nuevamente estar aportando y haciendo estas reflexiones, yo creo que estamos en un momento clave, sobre todo porque nosotros hemos sido sometidos a un proceso que no se ha visto quizás en otros lugares del mundo, en relación al efecto y al estudio etnográfico que hacen previamente, como lo hace la publicidad, para lanzar toda esta ofensiva en Venezuela, en el caso de Yugoslavia, que lo conformaban varios países a la vez, eso fue muy fácil, el caso de Libia también, porque eran 119 tribus, o el caso del Sudán, que el norte pensaba de una manera religiosamente, era cristiano y el sur era islámico, bueno, todas estas herramientas han sido utilizadas, han sido mucho más fáciles, en el caso de Venezuela, indiscutiblemente, que nosotros, a través de la maquinaria mediática y las redes sociales, fundamentalmente, que han sido los instrumentos que se han utilizado, en este caso, se ha generado todo lo que nosotros llamamos un conflicto prolongado, de baja intensidad y de moduladas acciones, el principal instrumento para esto ha sido el miedo, porque el miedo es el elemento fundamental que lleva al odio, lo que se llama el misericordio, a la intolerancia, y por lo tanto genera toda una estrategia de desgaste en el ser humano, que es lo que se ha venido utilizando en el caso de Venezuela, todas estas campañas, en estos días han dicho que se van los rusos, que se fueron para tener una sensación, evidentemente, de abandono, entonces, el uso de la cultura del miedo ha sido un factor fundamental dentro de la tesis del Pentágono, que es la tesis completa, que es llevarnos a nosotros a una confrontación interna, es decir, generar un malestar en un conjunto de sectores hacia el país, que representan una oposición, donde está un grupo venezolano, que bueno, no compartirán los principios bolivarianos, revolucionarios, chavistas, pero que indiscutiblemente esos sectores minoritarios han sido alimentados en situación del extremismo, de situaciones realmente de ultraviolencia y que lo hemos visto como han transitado. Ahora, esa estrategia del desgaste, entre otras cosas, mediante el uso de falso razonamiento, que son los paralogismos y las mentiras, que son los sofismas, han venido provocando mediante la locuacidad, es decir, mediante la repetición, convertir a la desinformación en información. Todo esto se hace con un propósito, uno es fundamentalmente el de provocar, el atosigar, el abrumar, el saturar a las personas de manera tal que eso conlleve a un agotamiento de los mecanismos que tiene el ser humano o que tenemos los seres humanos para adaptarnos y para resistir. Entonces, para eso se va utilizando la desinformación que es convertida en información porque al fin y al cabo los ciudadanos no tenemos tiempo para verificar cada una de estas, como son las informaciones falsas, todas estas cosas que se han utilizado y una estrategia de ellas es el rumor. El rumor de manera sigilosa, ¿verdad?, de manera impetuosa aparece y desaparece o de manera sumergida empieza a correr y se empiezan a decir cosas que van desinformando. Todo eso tiene una finalidad que es provocar lo que llamaríamos una ruptura del estado de tensión de un ser humano al romper los mecanismos de defensa o los mecanismos de resistencia. ¿Qué es lo que se va a romper de inmediato en esa guerra? Porque estamos hablando de un conflicto prolongado de baja intensidad y de modulada acción. Repito, cuya estrategia de desgaste es precisamente el romper el estado afectivo. El estado afectivo de un ser humano es el que te mantiene en tu vida cotidiana, el ánimo y el humor. Si te rompen el ánimo, te rompen tu tranquilidad personal. Y si te rompen el humor, te están rompiendo tu relación diaria, cotidiana. Es como cuando la persona está en la calle, está metido en una cola, está metido en todo esto y tiene la sensación de que parece que no existiera gobierno, de que todo se hace como le da la gana y todo y pareciera que no existiera nada. Dar una sensación, evidentemente de anarquía, de cabo, porque eso es parte de la estructura de la guerra. Por eso nosotros en las guerras de esta característica no podemos buscar solución en lo convencional, porque no son guerras convencionales. Tenemos que inventar, tenemos que hacer un poco lo que en Venezuela es lo que nosotros llamamos robinsoniano, es decir, las ideas de inventar, de crear esto de Simón Rodríguez. Claro, ¿a qué conlleva toda esta situación de saturarte, de hastearte, hacer esa ruptura del estado de ánimo y humor que conforma el estado afectivo? Lo primero que va a provocar es un estado de desasosiego en el ser humano, que es lo común, es la ansiedad, para decirlo en castellano, y eso te va confundiendo, te va desconcertando y además te va creando un desánimo. Y aparte de eso, te genera una situación de desesperación, que es lo que nos preguntamos todos los días, ¿cuándo se acaba esto? Es decir, ¿qué es lo que uno se va preguntando? Es una guerra, evidentemente, para romper los mecanismos de defensa que pueda tener un ser humano. Y eso está ocurriendo. Ahora, toda esa estrategia que ha puesto el Instituto de Estudios Hemisféricos Estratégicos, que es lo que planteó el señor general John Kelly en el 2015, y que después planteó el señor admirante Curtin, y después planteó el señor Craig ahora recientemente, bueno, busca simple y llanamente una confrontación a lo interno. Desestabilizarnos emocionalmente para confrontar. Lo que pasa es que en el estudio etnográfico que ellos han hecho, no han tenido una comprensión de cómo son los venezolanos. Esto es importante decirlo incluso, en el caso de tu programa, que es un programa visto internacionalmente, que recuerdo perfectamente aquí, y debo hacer aquí una acotación, recuerdo cuando me entrevistaste, que yo era presidente del Consejo Superior de la Universidad Ciudad Bolívar, que todo el mundo se vino a enterar que esa universidad era pública, te lo quiero aprovechar. Bueno, imagínate ahora, ahora, gracias a este programa, precisamente, la situación que estamos viviendo. Una universidad modelo, además. Claro, y la ponían, la desataneja con un modelo, y entonces pretendían, no era simple y llanamente, sino distorsionar una realidad. Claro, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que ocurre en este momento es que nos han sometido a un conjunto de situaciones que cada día provocan mayor extensión, y eso va erosionando, repito, va erosionando el estado, exactamente el estado del equilibrio afectivo de un ser humano. Un ser humano que agarre su salario y se lo van deteriorando todos los días, que una cosa cambia el precio del otro, porque eso forma parte de la distorsión de la cadena de comercialización, que hacen sectores que están vinculados aquí a la estructura económica, donde están metidos en complicidad, Fede Cámara, Consejo Comercio, Fedenaga, todos estos sectores que forman parte de ellos, unidos a las transnacionales que están aquí, como el caso Unilever, Cajen, todas estas empresas que están aquí, que forman parte de ser dueños de las patentes o las materias primas, como el caso de los laboratorios, que están generando toda una situación, por ejemplo, para los trasplantes, para toda esta situación que vemos a lo interno de Venezuela, bueno, que deberías tener aquí los retrovirales y todas estas cosas no las tenemos, y además nos someten en el marco internacional a decisiones que toma el Departamento de Estado a través de la OFA, que es una oficina precisamente para las inversiones y negociaciones que se hacen con un dinero, tú teniendo el dinero, tienes el dinero y no te permiten, entre los 20 mil bancos que hay en el mundo, ellos dominan 9 mil bancos que son los que tienen mayor corresponsal, entonces no te permiten que tú puedas pagar ninguno de estos trasplantes, que no pueda ser absoluto. Entonces, ¿qué sensación se recibe de esto hacia lo interno? Que estamos en una situación de anarquía, que estamos perdidos, que la institución no está dando respuesta, porque es de esa manera como pretenden quebrar, evidentemente, la psicología del venezolano, cosa que no han logrado hasta ahora. Porque si algo ha ocurrido aquí en Venezuela, ha sido la invocación histórica de lo que significó el ejército de un libertador, Simón Bolívar, de un señor llamado Sebastián Francisco de Miranda, donde invocó, evidentemente, unió todos los que hemos sido injuriados de la misma manera. Y eso está en la memoria de nosotros, que hemos dado una batalla por ir a liberar para garantizar la independencia y la soberanía. Y esos elementos se han comprendido perfectamente. ¿Qué es lo que buscan con esto? ¿Cómo generar lo que crea el miedo? ¿Cómo colocan amenaza? Empezaron diciéndole aquí en Venezuela que te van a quitar tu casa. ¿Y quién te quería quitar tu casa con los INPC, los índices de precios al consumidor, con los créditos indexados, que los querían quitar precisamente estos señores empresarios, el sector, precisamente, de la oligarquía, que se ha beneficiado de la Cámara Inmobiliaria y de la Cámara de la Construcción? Por eso hay que ponerle nombres para los que nos están viendo fuera, porque nosotros estamos dando un proceso, precisamente, de cambio, de desmontar un modelo que no es, sino un proceso dialéctico, no es lineal, que tiene, evidentemente, elementos contradictorios, o sea, elementos herísticos, porque no es fácil desmontar una estructura de la noche a la mañana, a sabiendo a nosotros que en el texto constitucional, dice, en el preámbulo de ello, dice que el fin supremo es refundar la República. Todos estos factores juegan en la psicodinamia de los venezolanos, y eso también se valora, porque hay una estructura de un gobierno dando respuesta con un aumento salarial, que aunque lo van erosionando, aunque con la distorsión especulativa, las personas entienden quién es el factor de protección. Entonces, no lo entienden como un conflicto paterno, sienten que hay un padre que los protege, y eso ha generado un elemento inmunológico, también en la conciencia de los venezolanos, de resistencia, que ve que los portavoces, por el contrario, van y crean un cerco, y todas estas medidas que se están haciendo, utilizando los organismos internacionales, contra Venezuela. Entonces, se van al CIADI, que es un organismo para arbitraje, y entonces, para que nosotros tengamos que pagarle a CACONO COFILI una cantidad de dinero, para ir deteriorando lo que vamos a hacer en inversión, en vivienda, en salud, así como lo hacen en la Cámara Internacional de Comercio, que tiene su sede en París. Entonces, todas estas acciones tienen una repercusión, indiscutiblemente, en la ciudadanía. Ahora, ¿a quiénes han terminado afectando más? A aquellos que le metieron mayor miedo, y es lo que están tratando de desarrollar, de deteriorar las condiciones de vida en Venezuela. Por eso es que nosotros tenemos que proteger los sistemas de los CLAP, que es una manera para proveernos de alimento. Si bien la mayoría de los alimentos que están allí son carbohidratos, algunos que tienen aminoácidos especiales, que son cosas cercanas a las proteínas, no es menos cierto que es una garantía de un Estado que da la seguridad para que los venezolanos podamos seguir comiendo frente a la guerra que tienen estos señores. Esta decisión de impedir que los buques lleguen a Venezuela. Entonces, claro, hay un contraste. A pesar de que en todo esto no podemos obviar toda la campaña de la plexucracia mediática, entiéndese por plexucracia mediática, toda esa estructura que conforman los grandes hiperconglomerados, donde están Coascan, que son los sionistas, porque los sionistas son los que tienen secuestrado al judaísmo, eso hay que dejarlo bien claro, donde está New Corporation, donde está precisamente la gente de CNN que pertenece a Timer Warner, porque la gente no lo conoce como CNN, pero sí sabe que es Timer Warner, y así por el estilo, todos estos señores que forman parte de toda esta acción de guerra para dar una sensación contra Venezuela. Ya sabían, en algún momento ya habían logrado el control de todo Hollywood, ahora también la televisión y de ahí para allá vinieron en esa manera de manejar neuronas, ¿no? Naturalmente, claro, pero fíjate lo que estamos tratando de aproximar, porque sabemos además el tiempo que nos permite hacer una síntesis de la situación, si yo me dirijo fundamentalmente a la estructura fundamental de un ser humano y te meto todo a una descarga, te voy atosigando, abrumando con desinformación que de manera de locuasidad la repito, repito una mentira, repito, ahí hay un condicionante, un condicionante de los tres, bien, puede ser el condicionante clásico o el esquimiano, o puede ser el vicariante, cualquiera de ellos, pero están operando, porque es parte de la neuromarketing, tratar de repetirte una cosa que es mentira como cuando te venden una porquería que te la venden como buena, bueno, simple y llanamente ellos están utilizando. La diferencia que debo decirle acá, profesor, es la siguiente, la diferencia está en que el hecho histórico en Venezuela, la memoria histórica, que es un elemento que ha contrastado la dirección de la revolución bolivariana a la cabeza con el presidente Nicolás Maduro, ha sido que ha puesto a jugar con esa memoria histórica y ha asumido la defensa del propio pueblo venezolano. Eso quizás para el que esté en una situación metida en esta distorsión de los medios, no lo percibe y por eso hay que mantener una movilización permanente, donde la rostricidad, el visajismo permanente de esa dirección se haga presente para dar respuesta, bien para el salario, bien para la comida, bien para que siga funcionando el país, porque esos son los contrastes. ¿Cuál es el elemento clave que hay en la memoria de los venezolanos? Bueno, el que acabamos de hablar. Nosotros aquí somos una conformación de mestizaje, étnicamente. Entonces aquí jugar con el problema racismo, aquí hay segregacionismo social, pero racismo no hay, porque aquí todo el mundo además habla castellano. Bueno, nosotros no hablamos español, tú lo sabes muy bien. Nosotros hablamos castellano, ¿no? Porque si habláramos en Dumas fuera francés, si fuera chasperiano hablaríamos en inglés, y si fuera gota fuera alemán. Pero nosotros hablamos evidentemente castellano, pero además tenemos otro hecho común. En lo religioso, que es la diferencia con estos países que ellos han dividido, nosotros aquí tenemos, somos en el pensamiento mágico religioso, que primero fuimos animistas, porque a partir de 1521 nos convertimos en católicos. Bueno, nosotros somos católicos, judeocristianos, y todo el mundo aquí, unos con mayor intensidad y otros con menor intensidad, son judeocristianos. El otro elemento importante es que además nosotros tenemos una comida en común, no es casualmente el pabellón. Esa comida está fundamentada en la cultura del maíz, porque son una de las cosas que aquí conjuga la gente con la arepa y con la forma de combinar el maíz. Otro elemento fundamental... Hablamos del maíz que nos abarca desde México hasta la Patagonia. Así es, así es, porque aquí cuando llegaron estos señores conquistadores, cuando llegaron aquí, lo primero que vieron fue las plantaciones, vieron la yuca y vieron unos frijoles, unos frijoles que se preguntaron cómo estos indígenas, que son tan pequeños, no tienen problemas de crecimiento cerebral y de cosas. Claro, hay que ver el desarrollo que tenían ellos. Ah, pero eso no se ve como desarrollo. En esos frijoles, cabecita negra, estaba el aminoácido principal, que era lo que les permitía proveer la proteína, fundamentalmente para el desarrollo neurológico de las personas. Esas cosas se pretenden aminorar. Ah, claro, la yuca era un carbohidrato, naturalmente, pero lo combinaban. Entonces, el otro elemento que en la etnografía nuestra estos señores han desestimado es que nosotros tenemos un referente histórico. Nosotros tenemos a un Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, que cuando se lo mencionaba, yo los invito a que se lean la memoria de los señores que llegaron aquí del Imperio Español, solamente cuando le mencionaban la palabra de Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, que no eran familia mía, por cierto, esos señores temblaban. No te digo que le da diarrea, temblaban. Porque le tenían a un señor que llegó aquí casi a la edad de los 60 años, con una experiencia, el hijo de la panadera, convencido de una visión integradora latinoamericana, por eso dijo, uníos los que hemos sido injuriados de la misma manera. Y con una experiencia vivencial mundial. Así es que se la transmite al resto. Esos elementos se han resaltado aquí. Y por eso el sentido de la unidad cívico-militar ha sido un factor que lo han intentado erosionar, pero la estructura como está concebida y en función de ese valor, pone algunas dudas que no le han sido muy fáciles al Imperio, que en otras ocasiones hubiesen hecho lo que hicieron en Grenada, que dividieron al partido de La Joya con el compañero Bichot, que hicieron con este señor que se lo utilizaron como el caso de Panamá, que hicieron con el caso de Allende, porque ahí había una historia con Manuel Balmacena, que ya el ejército había estado comprometido a final de 1800, y aplicó lo mismo y hizo que Manuel Balmacena se suicidara. Bueno, esa historia aquí es un valor importante y que se ha puesto al frente de quienes direccionan la revolución. ¿Por qué? Porque ahí se ha hecho referencia a lo que ha significado tener un valor como tener a Simón Bolívar, como tener recientemente a Sucre, como tener también a Simón Rodríguez. ¿Por qué? Porque el problema para el Virreinato de Santa Fe es que ellos, para ellos, la Capitanía, creada en 1777, eran los marginales. Era como se dice aquí en Venezuela, Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra. Bueno, eso mismo como si era Montevideo y lo demás es Monteculebra. Ay, en Buenos Aires era la sede del Virreinato y Montevideo era una Capitanía General. Así es. No obstante, le salvó el cuero a Buenos Aires. Así es. Y la Capitanía eran vistos como minoría, como marginales, perdón, como tierrudo. Sí. Como dicen ellos, mal viviente, mal plantado. Bueno, resulta que ese Virreinato de Santa Fe, que es esa oligarquía que ha llevado al pueblo de Colombia, tiene un señor como Santander, que lo pretenden colocar, que era como el ideólogo, y a Bolívar como el pragmático, el que no pensaba, como el mecánico. Resulta que ellos tienen un profundo resentimiento, porque además es un país que fue construido casi con el pensamiento, mira, yo no sé si decirlo hoy es un irrespeto, un pensamiento lupanal. Porque hay que preguntarse, ¿quién eran las hermanas Ibañe? Hay que preguntarse, ¿y qué influyeron en ese gobierno? ¿Y qué influyeron en la formación? Porque muchos de los descendientes que están ahorita gobernando en Colombia, vienen de esa rama. Y eso hay que decirlo. Y tienen vergüenza, no tienen un factor, y han sometido a un pueblo, porque el pueblo colombiano ha estado sometido entre la droga, dentro del latifundismo, lo han sometido a todo esto, a toda esta guerra, y ellos lo saben muy bien. Entonces, estamos hablando del componente sociodinámico y psicodinámico, que es evaluado para los especialistas de la guerra, los polémólogos, es evaluado a la hora de tú generar un conflicto. La situación internacional en este momento no le es igual a un imperio que sabe que próximamente va a tener una situación incluso con el Producto Interno Bruto, y eso basta que se lean en esta revista que tú conoces muy bien. ¿No? Foreign Affairs, o Foreign Police, o cualquiera de estas revistas internacionales. Ve el informe, por ejemplo, muy importante de este grupo de la cuestión europea, donde tú ves que van a pasar Estados Unidos a tener el Producto Interno Bruto prácticamente de 28 va a pasar, va a perder casi el 10%, y China, India pasan a dominar el escenario, y Japón cae, cae la comunidad económica europea y empiezan a insurgir otros países. De manera que ellos saben que hay un mundo emergente, multipular, y por eso tienen que acelerar una guerra en el único efecto que les queda, que es el psicológico. Yo creo que eso está un poco perdido de parte de ellos, porque el pueblo venezolano se ha mantenido una resistencia. Casualmente, estos elementos que quise resaltar hay otros. Primero, el pensamiento histórico de un guía, de tener un referente, porque es lo que te da el espíritu de cuerpo y el orgullo de tú sentir aquí que tienes a un Simón Bolívar, a un Miranda y que tienes a un Simón Rodríguez. Eso le da vergüenza a la oligarquía colombiana. Por eso tiene un profundo resentimiento y una acción retaliativa la oligarquía, no el pueblo colombiano, contra Venezuela. Porque eso es lo que hay que preguntarse y eso es lo que hay que leer. Por eso es muy importante ahorita la difusión de la información para nosotros poder tener toda una cultura reflexiva, porque si algo está ocurriendo en la guerra es que te tratan de anular la capacidad precisamente reflexiva. por eso es que se está utilizando estos elementos que estamos viendo ahorita que es el desgaste mediante todos estos falsos razonamientos, todos estos paralogismos y todas estas mentiras, estos sofismas, creando una desinformación para que de alguna manera en ese atrociamiento pues terminen rompiendo los mecanismos de adaptación y defensa. Porque esa es la vida cotidiana. ¿Para qué? Para simplemente romper o provocar un estado de tensión que rompe tu humor y tu ánimo. Pero nosotros nos vemos y yo lo quiero decir, yo no estoy hablando de tontería por hablar. ¿Dónde están las manifestaciones más allá que algunos focos regional salgan los venezolanos como salieron en 1989? La gente no sabe saquear, la gente sabe que hay un gobierno que lo respalda. Por eso no hay saqueo, ni va a haber saqueo. Con esta crisis cualquier otro gobierno se hubiera ido al diablo. Así es. Y eso hay que decirlo aquí en el tiempo de la cual disponemos en televisión. Eso es muy importante porque lo hicieron para quebrar la fe y la adhesión. Lo hicieron incluso para crear un problema como fue al comienzo con las colas. Primero distorsionaron la cadena de comercialización y crearon toda una situación prácticamente entre los alimentos esenciales como la leche y los alimentos primordiales como el caso del papel sanitario y algunos complementarios nos crearon en una situación que se convirtieron en una cola. Aquí una neurosis fóbica, histérica, de angustia de la gente y tú te parabas y te metías en una cola. ¿Qué venden aquí lo que se metía? En cualquier cola. Nos crearon una especie diríamos de ristratimia porque nosotros somos objeto de estudio y hay que categorizar los fenómenos. Por eso es que tú ves que alguna de estas cosas le hemos dado denominación. Por eso es que hemos llamado incluso a estas personas que tienen y que quieren ser como la oligarquía que quieren imitar a la oposición que admiran a la oposición le hemos puesto una denominación como tú la señalabas en la introducción del programa cuando lo llamamos el síndrome de la gata loca porque es un conflicto intersubjetivo de admiración, sumisión y dependencia. ¿Cómo quien me maltrata? Tú te imaginas que tú llegues a tu casa y tu compañera de vida te pegue un garrote en la cabeza y tú le digas me ama. La gente que tiene pasando hambre y sometiendo al pueblo la gente lo ha ido identificando y cuando tú estás imitando o cuando tú estás apoyando a quienes te maltratan a quienes estén sometidos a esta situación de hambre sin comprender que ellos son cómplices del cerco que tiene el país y el aislamiento que tiene el país mira lo que le hicieron consigo que trata de transferir un dinero para que un grupo de venezolanos que se están muriendo que tienen derecho a vivir y que se combino con una fundación para el trasplante de médula mira no pasan el dinero porque entonces si se lo pasan al Nover Bank que es un banco que viene del Espíritu Santo con toda la deformación que haya tenido ese banco resulta que ese banco más de 1400 millones de euros bueno ¿cuánto cuestan los 700 personas que están ahí? no llega a los 1400 millones de euros los nazis no lo hubieran hecho mejor bueno es que es que aquí hay se ha asumido esa conducta entonces tú no puedes esperar que aquellos venezolanos que se llaman venezolanos que tomaron esa conducta eso en relación a lo que fue aquí la pérdida del valle de Caracas como se llamó de la pérdida del valle del Toro Mayma que lo perdió la confederación caribana que presidía nuestro huaycaipuro y donde mataron a Tiuna por un acto de traición por cierto que rompió la correlación que permitió que Diego de Lozada después de larga lucha los indígenas lo derrotaran bueno esos pensamientos están presentes y esos están aquí y esa historia se ha hecho presente por eso era comprensible que una de las tareas porque hay un proceso educativo una de las tareas que hizo el presidente Chávez fue invocarnos el hecho histórico porque hay un principio que es freudiano que dice nadie escapa a su pasado siempre te toca los talones la historia nos ha estado tocando los talones nos ha dicho este no es el camino de esos que traicionaron en Macarapana en el valle del Toro Mayma como se llamaba esos del Guarayra Repana porque esas son nuestras identidades en la nueva semántica y no somos los descendientes de Santander así es más bien se sienten avergonzados porque Santander nunca ni en la expresión militar fue un hombre ahí está el problema con Rondón es que hay que recordarlo y eso mismo que dijo Bolívar Bolívar dijo el día que mueran las hermanas Ibañe y Mariquita Loche y estos señores Colombia tendrá paz y por qué murieron las hocañeras y mira todas las guerras que ha venido todo el desastre que ha ocurrido sienten la vergüenza de esa historia y se bajaron los pantalones con siete bases gritas así es pero eso hay que colocarlo por eso es que en esta guerra eso nos contó a nosotros así es desde el punto de vista de la psicodinamia ha sido un elemento importante en ese intento estos señores que nos llevaron a esas colas que eran estados displacenteros todo el pueblo fue superando que nos llevaron a un consumismo de esa unión manía de que querer guardar y recoger cualquier cosa como los Aster que hacen eso bueno simple y llanamente todo eso ha sido vencido por el pueblo venezolano si hay algo importante ha sido que la psicología de este mestizaje la psicología de nuestros libertadores ha servido como un elemento fundamental para comprender que es lo que se está jugando en este momento en la patria y por eso nosotros no estamos dispuestos a entregar ni a Simón Bolívar ni a Sebastián Francisco de Miranda ni a ninguno de nuestros libertadores porque fue precisamente esa oligarquía que a partir de aquella revolución de los morrocoyes conocida con esa palabra que le pusieron de la cosiata terminó acabando con el país cuando crearon aquella sociedad de amigos de la economía del país donde pusieron el señor que por cierto lo derrotaron llamado José María Vargas y Ponce porque era un interés de la oligarquía comercial con la oligarquía latifundista frente a esta psicología es la acción liberadora permanente y no la subyugación que así sea y doctor Rodríguez Mieres yo creo que esto amerita que nos volvamos a encontrar para seguir divulgando la luz necesaria en este momento en que algunos pretenden ponernos en tiniebla y no lo van a lograr bueno así seguiremos tenemos con qué porque además tenemos historia y tenemos los genes así es eso cuenta mucho sí señor donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les invito a pensar seriamente en el mensaje profundo además del motivo porque es visceral y vivencial de nuestro distinguido invitado desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí nuestro dossier disponga usted de las cámaras señor director electo no 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 no